Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo es cruento, todo es vil En un corzo a contramano Un grupí Trampeó a Jesús No te confies ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura Y el amor te devoró De atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí nomás te hundieron con rencor Todo el arbol Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creer en la honradez y en la moral Que estupidez Por eso En tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo es cruento Todo es vil Si en un corzo a contramano Un grupí Trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Y por eso En tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir